Me alegro que es que no quede Es más triste recordarte, todavía tú estás aquí Es un recuerdo que me venena, me sacude hasta las venas Y no sé más qué hacer He tratado de olvidarte de mil formas Y no puedo, tu recuerdo sigue aquí Este es el precio que yo tengo que pagar Porque un día yo te perdí Esta es mi condena Vivir encadenado A mil recuerdos que dejaste en un pasado Sentí Que me alimento De mil gajas que dejaste de tu amor De tu amor Sentimientos que nacían mientras yo te conocía Me entregaba como a nadie Vivía solo ante mentir Eras tu mi carcelera Fijándome una condena No me pude defender Porque tú nunca escuchaste lo que sentía Y no me pude defender Oh, tu no me pude defender Me anhelo que descubrí Ay, te perdí Fue tan difícil olvidarte, es más triste arrancarme todo este amor que yo guardaba para ti Me consumí entre recuerdos mientras tú te olvidabas, que existía en tu mundo era tu amor Ahora que vienes a buscar y perdono el amor, nada compensa el sufrimiento Solo pido libertad Sentimientos que me hacía mientras yo te conocía, me entregaba como a nadie y vivía solo entre mentir Eras tu única acelera fijándome en una condena, no me pude defender porque nunca escuchaste lo que sentía Esta es mi condena, vivir encadenado a mis recuerdos que dejaste en un pasado Sentí que me alimentó, de migajes que dejaste de tu amor, de tu amor ¡Suscríbete al canal!